Estamos a poquísimos días de que se dé la inauguración de Lima 2019. Ustedes se preguntarán en dónde estoy. Bueno, estoy justamente en la M de Lima, porque ya estamos acá en la explanada norte del Estadio Nacional, donde ya se respiran los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Los invito a que vengan acá, se tomen una foto, porque aquí, en este escenario, en el coloso de José Díaz, donde juega la selección peruana, se va a dar la ceremonia de inauguración este viernes 26 de julio. Acá van a desfilar las 41 naciones participantes de estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Vamos a tener un gran show también, donde el artista internacional invitado será Luis Fonsi, y de artistas peruanos, por ejemplo, de la talla del gran tenor, Juan Diego Flores. También va a estar Sandra Muente, va a estar Lucho Quequesana. Las entradas ya se agotaron, pero los invito a que me acompañen a dar un recorrido por el Estadio Nacional y cómo está pintado. Nunca hemos visto así el Estadio Nacional, ni cuando ha jugado la selección peruana. Está súper colorido, tiene todos los colores de Lima 2019. Estamos por el lado norte, como les contaba. Ahí está la torre. Si se dan cuenta, ya está la parte también de la Paname Sports, que es el ente rector de estos Juegos Panamericanos. Y para Panamericanos vamos a ir avanzando, porque incluso ya se ha ido cerrando. Pero miren, ¿ah? Miren a lo lejos, la gente ya se quiere tomar fotos también, con el tema de Lima 2019. Los niños aparecen a través de las letras. Nadie quiere dejar de vivir esta fiebre panamericana. Los colores representan muchas cosas en estos Juegos Panamericanos. Por ejemplo, tenemos el amarillo, que representa la flor de Amancaes, que es una de las flores típicas que crecen en nuestro país. Son pocas, en realidad, cuando podemos verlas, pero nos representan. Vamos un poquito más allá, acompáñenme, porque vamos a hacer todo el recorrido de norte, vamos a pasar por occidente y vamos a terminar en sur, donde se va a encender el pebetero, donde va a estar esa llama panamericana, acompañándonos a lo largo de estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Una llama que se encendió en Teotihuacán, México, donde estuvo Alexandra Grande, nuestra representante en karate, y una de las ocho medallas de oro que tiene Perú en su historia en estos Juegos Panamericanos. Vamos a ir avanzando. Incluso ustedes ven que acá está en doble vía, ¿por qué? Porque ya ha sido cerrada esta parte de la vía del Estadio Nacional, que es lo que vendría a ser Occidente. Está cerrado porque vemos que están ahí ya algunas de las carpas. Acá tenemos algo interesante, miren, el tema de la boletería y de los tickets para comprar, ya sea para la ceremonia de inauguración, quedan muy poquitas entradas. En realidad han volado, han volado, va a haber un lleno total. Va a ser también un espectáculo sin precedentes, porque vamos a tener muchos visuales, vamos a tener, como les contaba, el desfile de las 41 delegaciones, donde el abanderado de Perú será Estefano Pesquera, nuestro representante, en vela. Y acá, como vemos, ya está cerrado lo que les contaba. Ahí está la gente de seguridad también de Lima 2019. Vemos, no sé si llegamos a ver, si nos apuramos un poquito, un grupo de gente, seguramente son parte del show que vamos a tener, porque los vemos con algunos gorros típicos. Van a ser seguramente una de las danzas que veremos el día viernes. Ahí están, están justamente ensayando. Estamos revelando un poquito acá en Movistar Deportes de lo que va a ser esta ceremonia de inauguración. Vemos que hay un despliegue espectacular. Después, algo mientras vamos caminando por acá, mientras vamos avanzando, vemos que también hay carros autorizados de Lima 2019 en estos Juegos, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son carros autorizados. Ese es un detalle bonito. Miren los postes. Ya están con los banners también de Lima 2019, que dicen Juegos Panamericanos. Los jugamos todos con Milko, ¿no? La gran estrella de estos juegos, que es la mascota. Y eso ustedes lo van a poder observar a lo largo de toda la ciudad, ¿ah? Que ya está brandeada, ya se está respirando estos Juegos Panamericanos. Bueno, esos claxons son inevitables. Entonces, ven, corre, corre, no te vayan a atropellar, cuidado. A ver, ahora que estamos acá al frente, vamos a poder tener una vista más privilegiada del Estadio Nacional. Miren qué bonito, ¿no? Tenemos la Torre de Norte y al costado ya una malla grande que va por la parte de arriba del Estadio Nacional, que dice Lima 2019, con todos estos colores que les vengo contando. Porque estos juegos justamente son eso, ¿no? Pura alegría entre los deportistas, también alegría para todos los peruanos de tener por primera vez un mega evento como son los Juegos Panamericanos. Y para Panamericanos, ¿cómo está el señor? Buenas tardes. Ahí está, la gente ya no es también. La gente saluda, la gente está viviendo estos Juegos que van, en el caso de los Panamericanos, del 26 de julio hasta el 11 de agosto, teniendo en cuenta igual que el día miércoles, el día de mañana, inician las pruebas. Inician las pruebas con el volei playa y también el balonmano o el handball, ¿no? La gente pasa, la gente está feliz acá en los exteriores del Estadio Nacional. Ya también, si se dan cuenta, la parte de adentro del estadio le han cambiado porque tiene los colores de los Panamericanos, ¿no? El color morado, el color verde, el color amarillo, el color azul. Empezamos ya a llegar hacia lo que viene a ser el tema de Occidente. Y me gusta porque estos banners que vemos en los postes o esas pancartas que vemos al fondo, que en un ratito nos vamos a acercar más, invitan también a la gente a seguir comprando entradas porque todavía hay entradas para 26 deportes de los 39 deportes que vamos a tener en los Panamericanos de Lima 2019. Las entradas están muy baratas, van desde los 10 soles en la estapa preliminar. Todas las personas, adultos mayores, niños y personas con discapacidad tienen un 50% de descuento. La gente se va a cruzar, no importa, estamos transmitiendo en vivo. Eso es lo bonito. Pero esto es bueno. Es bueno porque también tenemos boleterías acá para comprar ese día, a partir del 26 de julio, entradas para los diferentes deportes. Les recomiendo que en realidad los compren porque va a ser espectacular. Vamos a tener a más de 6.000 atletas de 41 países estando en estos Juegos Panamericanos, 109 de ellos medallistas olímpicos, 66 medallas de oro en Juegos Olímpicos van a estar acá en nuestro país. Vamos a tener a los hombres y mujeres más veloces también de todo el continente en el tema del atletismo. Y la ciudad ya empieza a respirar y empieza a latir con estos Juegos de Lima 2019. No sé si llegamos a ver la parte de allá de esa pancarta que dice, disfruta de los Juegos Lima 2019, compra tus entradas en Teleticket. Y además también los pueden comprar en los hipermercados y ahí te ponen justamente las localidades. Milko, les voy a contar un poquito de Milko, rapidito. Vamos a contarles un poquito de Milko, que es la mascota de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Él es un cuchimilco que representa justamente a la cultura chancay y tiene los brazos abiertos. Y justamente estos brazos abiertos son para recibir a los deportistas de las 41 naciones que nos van a visitar, así como los más de 75.000 turistas que van a llegar a nuestra capital. Así que tenemos que cuidar al turista también. Y con esto le vamos a ir poniendo punto final a esta primera edición. La verdad que la emoción me gana. Quiero ya que sea 26 de julio y que este estadio nacional vibre con todos los corazones peruanos en la inauguración de los Juegos Panamericanos, porque estos juegos los jugamos todos.